el indio fernández es un director fundamental para entender la época de oro del cine mexicano no sólo porque su visión como autor se hizo presente antes de que se entendiera el concepto de cine de autor y como este es el mes del festival de can vamos a aprovechar para hablar de la otra película que también estuvo seleccionada durante 1949 esto es pueblerina pueblerina es una película de 1948 filmada y dirigida por emilio el indio fernández producida por oscar dancillers con un guión de mauricio magdaleno su eterna mancuerna a la hora de escribir películas musicalizada magníficamente por antonio díaz conde con un trabajo de sonido espectacular de james l fields pero sobre todo fotografiada por el gran gabriel figueroa quien nos presenta a dos de los personajes más inmanentes y permanentes de la historia no del cine mexicano de la historia de méxico antes de que fuera méxico el popo y el lista por supuesto también tenemos que mencionar a la gran columba domínguez a roberto cañedo a rafael donde a luisa cebes castañeda a arturo soto rangel el nombre de pueblerina nos lleva a pensar que a lo mejor la película trata como todas las del indio fernández de una mujer protagonista pero nosotros tenemos otra hipótesis que puede ser mucho más universal o por lo menos puede ser referencial si entendemos que el indio fernández trabajó durante muchos años en hollywood en eeuu y esto es que el término pueblerina podría ser como una tropicalización de un género literario muy estadounidense que se conoce como la americana que en resumidas cuentas la americana es el estilo de vida gringo no ya saben el pay de manzana este pertenecer al ejército y ser el hombre por ti mismo y hacerte de una cadena de hamburguesas empezando con un dólar a una cosa así podríamos pensar que pueblerina más bien hace referencia a darnos un momento o un retrato de la vida rural la vida de los pueblos en méxico muy atemporal porque muchos de los temas y muchos de los comportamientos que se dan en el campo y que se muestran en la película no distan mucho de cómo suceden ahora y de la misma forma en que luis buñuel desde su visión artística se encarga de pintarle cremas al macho mexicano ya la fantasía ranchera el indio fernández con pueblerina lo que hace es prácticamente lo mismo pero desde otra perspectiva menos fantasiosa y menos satírica simplemente lo que hace es contarnos una historia con un naturalismo que se palpa se siente y se ve en cada escena y por otro lado también se encarga de burlarse o por lo menos de cuestionar de ser subversivo con el estereotipo del macho mexicano encarnado en estos dos hermanitos en términos muy generales pueblerina es una metáfora de la revolución mexicana aquí emilio fernández ya no quiere hablar explícitamente de los hechos de la revolución es decir la opresión de los más poderosos para someter y condicionar a los que menos tienen en pocas palabras esta película bien podría tener como subtítulo la tierra es de quien la trabaja pero esta película también es una especie de despedida metafórica del indio fernández una despedida del campo que había que avanzar hacia una modernización que había que mirar más lejos pero qué elegante vienes hombre a dónde vas con esa mula voy a venderla para poder jugar y tanto así necesitas para poder jugar tengo que ganar mucho dinero para poder casarme con paloma con paloma técnicamente hablando es una de las películas donde la trilogía sagrada del cine mexicano es decir emilio fernández gabriel figueroa y mauricio magdaleno hacen maravillas hacen arte puro tomando la nada o tomando lo que tienen a sus manos enfoquémonos tantito en estos cuadros tomados por gabriel figueroa y le decimos cuadros porque son casi pinturas costumbristas de la vida rural maneja una simetría casi perfecta para narrarnos un montón de cosas combinar las luces y las sombras para expresar la vida misma si ya dijimos que es posible que buñuel y alfred hitchcock hipotéticamente pudieron haberse conocido en algún momento por la cercanía de los países y la cercanía de entonces que tenían nuestras industrias cinematográficas no es extrañar que el indio fernández se llevara de piquete de ombligo con john ford al grado de que aquí tenemos no una sino dos escenas que nos remiten mucho a este a esta metáfora realista desde searchers de john ford dentro de la temática de pueblerina una de las cosas que podemos notar visualmente es que así como en la historia a nuestros protagonistas los quieren llevar hasta los extremos ciertos extremos de desesperación esto se expresa visualmente poniéndolos exactamente en las orillas en los extremos de las tomas y compagina muy bien con las emociones que nos quieren transmitir pero si observamos detenidamente ciertas escenas por ejemplo esta caminata de aurelio cuando regresa a su pueblo y no sólo observamos el ambiente que lo rodea este pueblo desolado esta gente que está extrañada de ver a un forajido a un extraño entrar a su lugar acostumbrado si tomamos en cuenta todo esto que no se nos dice con palabras y además ponemos atención a la música que estaban utilizándose la compuesta por antonio díaz conde hayan sido retomados posteriormente por el espagueti western sólo hay que ver el duelo final en el cementerio del bueno el malo y el feo y si lo comparamos con esta primera confrontación de aurelio con los hermanos del pueblo con los hermanos garcía son como tomas hermanas pero no puede faltar en nuestro análisis un aspecto que bueno si ustedes ya son seguidores de tiempo de este canal ya sabrán para dónde vamos esta película a pesar de no mostrar una violencia explícita si no es hasta el final se va construyendo una tensión bastante agresiva y es como el entorno de aurelio y paloma se está volcando contra ellos por presión de gente mucho más poderosa presión de gente que quieren mantenerlos a control que quiero tenerlos a su voluntad vamos uno de ellos obligó a paloma a tener relaciones sexuales como se dice en la historia esto habla del hambre de poder de estas personas que quieren regentear la compra de los granos quienes regentear la compra de toda la siembra al precio que se les da la gana quieren condicionar a todos porque saben que todos dependen de su rentabilidad económica si hay que decirlo es una buena forma de metaforizar cómo es de violento el sistema capitalista y sobre todo en los tiempos en los que vivimos actualmente porque si hay una idea que es bastante errónea es esto de que las personas se hacen a sí mismas cuando en realidad somos en colectivo quienes nos necesitamos y nos apoyamos quienes crecemos y como dicen por ahí para que crezca uno pues tiene que ser con la ayuda de todos y no al revés ya sabes que te compramos a 12 pesos la carga no ramiro ni más lo venderé a 25 pesos y a 30 mi frijol algo que llama la atención desde que inicia la película son estos grabados y más allá de que nos inspiren a josé guadalupe posada nos tratan de contar una historia en la secuencia de créditos iniciales y no es sino hasta avanzada la película que entendemos que exactamente lo que está haciendo el indio como un recurso narrativo la historia de todo lo que sucedió antes de que aurelio saliera de la cárcel esta manera de presentar la secuencia de créditos se convertiría en una firma posterior del indio para mostrar exactamente su preocupación y sus intereses y ese tono de que esto nos habla principalmente de temas sociales él fue el primero que disparó yo soy el que debería guardarle rencor palabra romulo vengo a trabajar mi tierra esta también podría ser una película italiana mostrándonos la vida rural en ese país o en francia o en alemania o en suecia con esto no queremos decidir ni queremos inventar el hilo negro pero lo que sí podemos estar seguros es que el nivel mostrado en pueblerina le dice quítate que ahí te voy a cualquier película de arte del cine europeo de la época y que es un lujo poder decir que también es una película mexicana con temática mexicana y con una narrativa y un lenguaje tan artístico y tan europeo como las mismas del cine europeo y